Hola chicos como estan? Soy Feri y prestamos un nuevo video para el canal En este caso chicos estamos en GTA V Roleplay Y paso tanto tiempo para que regresara a jugar Aquí en GTA V Roleplay Ya pasaron años creo, mas o menos, casi un año o mas No se, ya no se ni cuanto tiempo ha pasado Pero chicos vamos a empezar esta mini serie O serie, depende de como vaya Vamos a ver que tal nos va Y estamos en un servidor que la verdad Justo nada mas empezar Me ha sorprendido muchisimo Hasta con abrir el mapa Me quede con cara de Ok este va a ser un buen servidor Obviamente ahorita voy a estar jugando solo Porque pues no he invitado a nadie Estoy probando varios servidores a ver que tal van Pero hasta ahorita este es el que mas me ha estado gustando Así que chicos vamos a empezar Aquí esta nuestro personaje Fernando Hakuna Matata Como siempre Y pues vamos a ver que es lo que vamos a hacer Obviamente este NPC es el de los trabajos Ok Estos son los trabajos Y aquí hay que Amazon, basurero, jardinero Minas, piloto, desempleado Y viñedos Ok, obviamente va a haber mas trabajos Pero estos son los trabajos como que mas Basicos que hay Ok Lo que no me gusta de GTA V Roleplay Es que para ganar mucho dinero Tienes que ser malo Ok, tienes que ser de mafia, banda, robar y todo eso Ok, de eso trata GTA Pero un roleplay Simulando la vida real Obviamente no siempre tienes que ser malo Pero bueno Vamos a empezar chicos Vamos a ver que tal va el regreso A GTA V Roleplay Vamos a coger una bici Gratis Muchas gracias Que bueno que me la dan gratis Ok A donde vamos La verdad Yo quiero hacerme un tatuaje Los tatuajes están hasta acá Creo que solo hay No, hay varios A ver Uno cerquita que nos quede por aquí No El mas cerca creo que es el que esta aquí arriba Este Pero Lo que yo quisiera hacer Es ir a trabajar De una vez Vamos a trabajar de basureros Obviamente es lo mas básico que hay Trabajar de basureros Oh mira Oye Esto me esta gustando Me gusta que aparezca Osea Se que son cosas minimas Pero se ve muy bien Como queda Vamos a hacer el hack del brinco Para agarrar mas impulso Mira nada mas Que me dice que tengo 51 de gasolina Pero En teoría no Pues es una bicicleta No debería tener gasolina 100 de Imagino que es la Vida del vehículo No se No estoy muy seguro Pero bueno Me esta gustando como Como se ve Y la verdad Las animaciones Que estan en este servidor Me gustan La ropa me la puse Pues Pues porque asi ando Ando con una camisa asi Desmangada Obviamente no ando con pantalón Y tenis ahorita Porque pues ya son Las 2 de la mañana Si Siempre grabo Asi ya bien tarde Pero bueno chicos Después De Cuanto 2 meses Sin grabar Regresamos Básicamente no había podido grabar Porque No estaba en mi casa Luego regresé Me mudé Cambie de computadora Pues asi Estuve demasiado ocupado Asi que vamos a empezar Vamos a grabar Después de 2 meses Por fin A las 2 de la mañana Como siempre acostumbro Esta vez va a ser sin cámara Ya me estaba acostumbrando A grabar con cámara Pero esta vez va a ser sin cámara ¿Por qué? Porque estoy En un departamento Donde Es un espacio muy pequeño Y en la cámara Tengo que configurarla bien Para que no se vea Todo el espacio que tengo atrás Muy feo O esperarme hasta comprar Un fondo verde Porque si se ve muy feo O sea Obviamente Uno guapo No puede No, no, no Pero si se ve muy feo Como en la cámara Todo el zoom de atrás Todas las cosas que tengo Atrás desordenadas Tengo que configurar bien la cámara O comprarme un croma verde Pero bueno Eso ya poco a poco Y ahorita pues vamos a estar Grabando sin cámara La verdad tengo Muchas ganas de regresar A hacer videos He estado pensando en En grabar vlogs O retos y cosas asi Pero bueno Eso ya Lo dejamos para despues Vamos a empezar a trabajar De basureros Y vamos por aqui Dejamos la bici Por aqui Obviamente creo que no la puedo cerrar Eh, eh, eh De borracho Ok Con la U No se cierra la bici Con la X Siempre es Asi Con la Z No hago nada con la Z Con la Q Ok Bueno Tengo que estar viendo bien Los controles Porque no No tengo idea Mira Fichar Entrada Ok Nos cambiamos Perfecto Ok Aquí Me imagino que es Aquí Trashmaster Hola ¿Quién me lo dio? Si Ahi esta Madre mia Eh, no paso nada Ok Como me pongo el cinturon M No L No se J X Z No se como ponerme cinturon E H No, H es las luces N B Ah, B Ok Si, no Tenía que ponerme cinturon No estoy seguro Si necesito tener Este Licencia de manejar No estoy Nada seguro Ok Por aquí La verdad No se si Ahorita va a haber Policías Porque son las 2 de la mañana Obviamente Este es un servidor Europeo Uh Café sirviendo drogas A los clientes Eso esta muy interesante Obviamente Osea No se porque me estan apareciendo Esos mensajes Y Se van a preguntar Por que lo preguntas Osea Por que lo dices Básicamente porque no tengo celular Ok Mira Fue uno No tiene ningún teléfono Asi que no se como rayos Voy a estar viendo Un tweet Que es esto de un corazón Hay varios iconos Que la verdad No se que son Y luego Si le pongo al menú Donde Están las personas Conectadas Aparece Un signo De beso Esta muy raro No se muy bien que sea Pero bueno Me gusta esto De que dejen los NPCs Obviamente Ocupa Pues Más gráfica Y procesado Pero Me gusta siempre Tener más Movilidad En la ciudad Y No estoy seguro Si para comprar el teléfono Necesito que haya Alguien que me lo venda La verdad No tengo La mínima idea De eso Pero bueno Vamos a pasarme los rojos Si no pasa gente Y aparte Creo que ni siquiera Hay policía Vamos por acá No entiendo Por qué no No estoy recogiendo Ningún bote de basura No se que tengo que hacer En realidad Ya tengo el El coche Pero No se Siento que Ya estoy yendo muy lejos Para hacer algo O no se En realidad Que tengo que hacer Estamos llegando Ok ¿Ese es el bote Que tengo que recoger O qué? Si Para recoger ¿Y ahora? Hola Ah Eh Me bajo Y Agarra Bolsas de basura Ok Agarra La bolsa De basura Venimos para acá La metemos Al camión Ok Eso está Muy interesante Estas animaciones Tal vez no sean Lo mejor Del mundo Pero Le dan un punto Extra Me gusta mucho Oye ¿No tenía 10 mil En el banco? ¿Por qué Tengo 6 mil? ¿Me cobraron Algo? Se me hace Que me cobraron El camión Pues lo saqué Dos veces No estoy seguro Pero bueno A ver Vamos por aquí Tenemos La basura Quedan 5 bolsas Ok Mira Podemos ir Al Capé Hugo A rolear A ver Que nos encontramos Por ahí O a ver A quienes Nos encontramos Por ahí Pero bueno Después del trabajo No sé muy bien Donde está eso Pero lo podemos buscar En el map En el Google Maps Lo buscamos Ahí venimos Por aquí Tenemos Quedan como 3 bolsas Sí Vamos a ver Que tanto nos pagan A lo mejor Ni siquiera Es un buen pago A lo mejor Podemos probar El trabajo De Amazon O es que el viñedo Va a quedar muy lejos Y no sé si convenga Pero podemos ir A probar El El trabajo De Amazon O sea De repartir Las cosas Porque mira Trabajar de basurero Pues estoy viendo Que es muy fácil Ok Pero tienes que estar Viniendo Y recogiendo Las bolsas Méternos al camión Son 8 veces Que tienes que estar Haciendo este procedimiento Y después de 8 veces Haciendo el mismo procedimiento Pues vas a tener que Regresar otra vez Al camión Y se va a hacer Pues muy pesado Al final Ha recibido 510 por esta parada Ve al punto Asignado 510 Tan poquito me pagan La verdad Pagan Muy poquito Muy 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 poquito A ver Vamos para acá Son 3 kilómetros Nos ponemos el cinturón Que se me ha olvidado Mira Esa es una persona Pues obviamente No me parece No va a tener ese vehículo Pero si O sea Es una miseria Lo que están pagando 510 Con eso no me compro nada Bueno Tampoco sé Cómo esté La economía En este servidor Estaría bien Ir a ver Qué Qué son los Precios De las cosas ¿Ok? Cuáles son los precios Porque ¿Es el loco o qué? Ahí vienen Ahí vienen a molestar Ahí vienen a molestar Como siempre La gente Ya tiene dinero Ya tiene Carrazos Y ya está ahí Como que molestando Pero bueno Empezamos por aquí ¿No puedes reproducir este link? ¿Qué link? No sé De qué link Este hablando Porque yo no puse Ningún link Ni nada Acá Ah No vamos a entregar El camión todavía En realidad No sé Creo que vamos Si vamos a hacer Otra parada A ver Por parada Nos pagan 500 Ok Voy a conseguir Mil y tantos En estas dos paradas Es muy poquito La verdad Si es muy poquito Pero Es que mira Son dos paradas De aproximadamente 3 kilómetros Ya estoy viajando 6 kilómetros Por mil Siento que no vale Mucho la pena El esfuerzo ¿Sabes? ¿Y dónde es? ¿Aquí a la derecha? Sí, aquí 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 te cinturón Me bajo Agarramos otras 8 bolsas No, 7 bolsas Ahora Aquí entonces No me van a pagar 500 La verdad No estoy seguro Ahorita checamos La verdad Este trabajo De basurero No me está gustando Para nada Ganamos Muy poquito Y hay que hacer Muchas vueltas De Amazon Te la podría pasar ¿Por qué? Porque Ahí solo tienes Como que Bueno En mi cabeza es De que nada más Tienes que ir a ciertos puntos Entregar las cosas Y vámonos O sea Te la pasas manejando Pero aquí Tienes que ir a punto Llegar Bajarte Agarrar cosas Y irte a otro punto Y hacer lo mismo O sea Si es más pesado Y por ser más pesado Siento que Pagan muy poco Aquí no sé Si este Recuerdo Mucho Un Un mod En Aquí En el GTA Donde Podías Robar casas Como en San Andreas En la noche Eso estaba muy bueno Recuerdo haber Jugado en un servidor Ese mod Y estaba muy Muy interesante Vamos por aquí Guardamos las cosas Creo que ya Falta uno Están promocionando Mucho el UVKP La verdad No sé si esté Muy Muy concurrido Ahorita Me imagino Que no Casi me Casi me muero Mira 460 Pero esta parada Ya tengo 1220 Pero no Sigo pensando Que no vale la pena Es muy Poquito Dinero Bueno Tampoco A lo mejor El solar Cuesta 25 Y esto Que tenemos Ya Nos alcanza Para varias Cosas Pero la verdad Lo dudo Mucho Lo dudo Bastante Acá Pasamos el rojo No pasa nada Ahorita toda la gente Anda como loca Pasamos esto Ah Todavía no vamos a entregar Vamos a ir a otro punto A dos kilómetros Madre mía Se me hace Que vamos a ir A donde estábamos Hace rato Se me hace Que sí Vamos a ir A donde estábamos Hace rato Madre mía Madre mía El camión Como derrapa Izquierda No sé nada Ese carro Está ahí Desde hace rato Por aquí Por la izquierda La gasolina No sé Si me vaya A alcanzar Para regresar Ya tengo 24 Pero yo digo Que sí Tiene que estar Implementado Todo lo que Trabajas Lo que te duele La gasolina Porque si no Imagínate Te quedas parado Ahí Y qué haces Si nada más En teoría Dependes de este vehículo Y es de la empresa Así que no No conviene Mucho Estarle comprando Gasolina Por aquí A la izquierda Y en teoría Es aquí Adentro He hecho He hecho queso Pero pues Pero pues ¿Qué le hago? Entramos aquí Agarramos esto Nos quitamos El cinturón Bajamos Se me está Bajando la vida No sé por qué Se me hace que Por comida No estoy seguro Por aquí Subimos La bolsa De basura Al camión Espero que después De esto Ya nos lleve Al destino Porque ya no Quiero estar Trabajando De camionero Después de camionero Se me hace que Nos vamos a ir A poner un tatuaje Nos vamos a poner Un tatuaje Y ya después De eso Podemos ir A checar El trabajo De Amazon A ver Cómo es Y después Podemos ir Al café O podemos Ir al café Sin Sí Podemos ir al café Pero vamos a llegar En bici Obviamente No Pues No sé también Qué voy a comprar En el café No tengo mucho dinero Tenía diez mil Y ahora tengo seis mil No sé por qué Se me hace que Por sacar dos camiones Pero pues O sea Que uno Y el otro Pues no No salía No sé No me gusta perder dinero A lo tonto A ver Digamos Ya faltan Dos bolsas Creo Y espero Esta sea la última parada O sea Espero Que En esto Nos den Los El dinero De las paradas Y después nos den Nuestro salario Eso sería bueno Pero la verdad Lo dudo mucho O sea Digo que nada más Esto es lo que pagan Por las paradas No hay salario fijo O no sé Deberíamos Este ¿Qué? Ok Eh Ese tuyo Estaba muy bueno Porque es verdad No, no Bueno Sí Ok A ver Queda una bolsa Mira hay un cajero ahí enfrente ¿Podemos ir a guardar el dinero? Vamos Eh Te digo O sea Aquí voy a tener muriendo Sí o sí Y todavía no me lleva El punto de Para entregar el camión Bien Vamos a A guardar dinero Mira ya se me iba a romper el camión Ya está en 70% de vida Llegamos aquí Vamos a guardar el dinero Vamos a guardar ¿Hola? Sí Perfecto ¿Dónde está? Oh ¿Es tarjetas? Oh Ah ¿Me quitan Spotify? ¿Y en Apple? Pero si yo ni Ni he comprado Nada de esto A ver Inicio Eh No Retirar dinero no ¿Cómo ¿Cómo guardo dinero? Ah Depositar Vamos a guardar 150 Ok Ingresamos 750 Nos quedamos con 980 Por cualquier cosa Que quiera Comprar No es mucho dinero Pero bueno Es algo Pues vamos Nos ponemos el cinturón Y avanzamos Ok A ver Eh Son 2 kilómetros Al parecer No es la última Parada Que tenemos que hacer Siendo camionero Bueno basurero Porque camionero no somos No estoy seguro Si Voy a tener que estar haciendo paradas Infinitas Hasta que yo quiera irme O en algún momento Me va a decir De que Ok Ya tienes que regresar Has hecho todo por hoy No estoy seguro De lo que tengo que hacer Pero en Comillas En teoría Debería ser De que Haces ciertas paradas Y te regresas Al lugar Pero pues bueno Ahí si no se Es un común tipo bar Los santos custom Están aquí al lado Está en rojo Espero no pase nadie Vamos por aquí Estoy pasando el rojo Estoy pasando el rojo Ey Es aquí ¿No? Ah si es aquí Pero Mira ahí es Amazon Ya estaba Amazon Con el cinturón Nos bajamos Bueno aquí En teoría Debería ser más rápido Siete bolsas Siete bolsas Se me hace Que va a ser paradas infinitas Ahorita después de esto Ya nos regresamos Ya dejamos el camión Terminamos la jornada Vamos a ver Por qué Perdimos más dinero O qué pasó Ok Perfecto Esta si es más rápido Pero me gustan mucho Las animaciones De Del trabajo Porque mira Agarra la bolsa La guarda El camión abre La tapa Aunque debería ser Mejor de que nosotros Abriéramos la tapa Porque al final Se cierra sola Y pues me puede matar Ok Vamos por aquí Vamos aquí Debería haber precios Pero Señorita ¿Cómo está? Dios ¿Qué tanto me ve? Le gusto Hola 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 Quiero un abrazo Nada más que huelo feo ¿Me puede dar un poco de café? Señorita Señorita ¿Me puede dar un poco? No No me voy a apologize Cerramos Uy Ok Vámonos Vamos a ver si nos Regresa ¿Es tú? ¿Es tú? ¿Es tú? Ya Vamos a regresar Ya vamos a regresar Porque se me hace que sí es infinito O sea Tú trabajas Lo que tú quieras trabajar Queda poca gasolina Has entrado en reserva Sí, mira Allá hay que regresar como quiera Porque ya no tengo ni gasolina Vamos a ver si entregando el camión Nos devuelven el dinero que Perdimos de la nada No sé por qué perdimos dinero Derecho Derecho todavía Ahí está el verde Ahí está El verde Eso es el altónico Aquí 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 Y Entregamos el camión Acá Mira Si nos regresan dinero Pero ¿Qué hago con este camión? No Este camión Pues ya lo Ya perdí Aquí Sí Mira A ver Vamos a ver si puedo voltear Vamos a ver No, no Ni de chiste Voy a poder voltear esto Voy a poner el cinturón Ah, pues ni idea Yo no fui Yo no fui Vamos a salir del trabajo Fichar salida Pues básicamente Terminamos con lo que empezamos Porque Perdí ahí mil ¿Cómo va a quedar poca gasolina? A ver Aquí Quisiera ir ¿Esto? Ah, boxeo Esto Yoga Spushy Bolsas Spushy Gafas Venta de tortugas Venta de tiburón Ventas de pescado Mira Aquí está La cafetería Hay tienda de mascotas Está muy interesante Esto es Robo a la joyería Imagino Ah, no Nada más dice joyería Pero me imagino que si Eso es robo a la joyería A ver No había uno de tatuajes por aquí Debería Debería haber Pero No hay Se me hace que vamos a ir a la de acá Pero Mira Como ahorita no hay Policías Creo Llegamos a este carro ¿Ok? Este Se lo pedí prestado a Al jefe ¿Ok? Ah, ya se lo rayé al jefe Vamos a ir a la cinturón Tenemos 80% De gasolina Por acá Permiso Con permiso Es el jefe Pasa jefe Pasa el jefe Perfecto Ah, sí Tengo que sacar La licencia de manejar Bueno Eso lo haré Fuera de cámaras Porque la verdad Sí es muy pesado Sacar la licencia de manejar Pero bueno Manejamos con la licencia De nuestro señor Solo por un tatuaje Solo por un tatuaje Tengo 1440 Vamos a ver Vamos a ver cuánto Cuesta hacerse un tatuaje Aquí estamos en el cinturón Nos bajamos Hola, ¿cómo están? A ver Tatuajes Acceder Ok No sé No sé qué No, no, no Uno de estos Oye, estoy mamadísimo, ¿no? Estoy mamadísimo No, ninguno de esos me gusta Los tatuajes están a 500 O sea O sea Los tatuajes están en una En un viaje de mi trabajo Oye, estoy mamadísimo ¿Qué onda? Esto Ni siquiera se ven Aquí están Estos sí se ven Yo quiero en el brazo Pero uno completo Seis no Nada En el siete Eso No, ninguno de esos Un lobo Pero no me gusta ese lobo Uno me está gustando hasta ahorita Quisiera que estuviera el El que está por defecto Bueno, por default En la En el Grand Theft Auto Es como Muy anime Es 8 Pero 9 Pues ya son iguales O sea, no No le noto la diferencia La verdad A El 10 ¿Esto por qué? Es que ninguno me gusta La verdad Es que ni se ven Voy a acceder otra vez Ahí están Ahí están Ahí están No cargaban No sé por qué Cuernos Son mi ex Mira aquí hay Un bigote El bigote está bueno Creo que sí va a estar El tatuaje que les digo Creo que sí va a estar A ver Vamos a ver si lo encontramos Uh 33 Es este Sí, es este 33 y 40 Sí, 33 y 40 Vamos a bajar Este del bigote También me gusta Muchísimo Sí, 40 El 40 Ponemos el 33 No, mira El 33 No me lo voy a poner Les voy a decir por qué Porque en el brazo Ya tengo Uno de papel Así que vamos a ponernos El bigote El bigote no sé Estaba Mira aquí está el bigote Vamos a ponernos El bigote Y vamos a ver Qué hay en El 3 Uno de pierna Estaría Estaría padre La libertad Un árbol Un dragón Uh Brothers for Life Este me gusta mucho Este lo tengo En mi personaje Principal Bueno, en el online Se me hace que Bueno, es que ya no me alcanza Bueno, nada más Queda a ver Porque no me alcanza Ya ninguno Let's turn Pagio 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 Ok Señora Me está estorbando Váyase de aquí Señora Me estropeó El coche De mi jefe A ver Vamos a ver Vamos a ver Hay 18 personas Hay un policía Y hay un policía Dos médicos Un mecánico Un beso ¿Quién me va a dar el beso? Pues quién sabe Pero bueno Vamos a Se me hace que Vamos a dejar el video Hasta aquí chicos El capítulo de hoy Trabajamos Ganamos dinerito Nos pusimos Un tatuaje Así que pues Hasta aquí El capítulo de hoy Voy a grabar Enseguida El siguiente Así que sin problema Chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y me alegra Estar de vuelta Después de dos meses Chicos Así que un saludo Cuídense Chao